¿Qué tal amigos? Les saluda José Perales y finalmente se concretó que el Inter de Miami le comprara a los rayados al mexicano Rodolfo Pizarro, por el cual pagaron cerca de 20 millones de dólares. Pero para hablar del tema de los negocios, ¿qué es lo que nos interesa en este espacio? ¿Qué tanto es esta cantidad? Para dimensionarlo hay que decir que, por ejemplo, los rayados pagaron 21 millones de dólares por el holandés Vincent Jansen. Aquí otra de las preguntas sería, pues, ¿quién es el Inter de Miami? Y para esto hay que decir que ellos fueron fundados en 2018, que su dueño es el ex futbolista inglés David Beckham y que forma parte de la expansión de la Major League Soccer o la MLS. Aunque hay que precisar que van a debutar en la MLS de manera oficial en la temporada 2020 que va a arrancar el 29 de febrero. Y ya que es un equipo nuevo, aún no existe un dato de cuánto vale el Inter de Miami, pero hay que decir que los valores de los equipos de la MLS, que es esta liga de Estados Unidos y Canadá, van de los 500 millones de dólares a los 200 millones de dólares. Que, por ejemplo, los rayados de Monterrey, que son el equipo más caro de México, tiene un valor de 320 millones de dólares. Actualmente el Inter de Miami va a estar jugando en el Lockhart Stadium, esto es en Fort Lauderdale, en Florida, de manera ahí provisional, mientras construyen su estadio, que va a estar en Miami, que va a tener una capacidad de 25 mil espectadores, que se va a llamar Miami Freedom Park. Mi cuenta de Twitter e Instagram es arroganbajoseperales y en Facebook y YouTube me pueden encontrar con mi nombre.